Y ya está. Yo no puedo decidir y tengo que salir en defensa de los técnicos, de los que hacen posible, de los que están todo el día allí haciendo posible que las carreras existan y además creo y confío y los defiendo siempre como no puede ser de otra manera. Bueno, pues yo creo que esto es lo que hay y esas declaraciones hechas fueron las que se le enviaron al juez único y él estimó y falló en consecuencia a lo que estamos ahora aquí. Yo no quiero debatir con Toño, es lo dicho y eso es lo que ha hecho la federación como no puede ser de otra manera. Es decir, todos conocemos a Zidane, lo bello jugador que es, caballero, deportista, pero una vez en un partido, el mundial cometió un error y le dio un cabezazo a Mascherani, creo que fue. Fue un error, cometió un error. No se va a respetar a Zidane, no se puede respetar, no se lo va a reconocer. Sí, pero hay que actuar, claro, hay que actuar porque hay unas normas que se deben atender y las que debemos dirigirnos todos porque si no sería una anarquía. ¿Se puede condenar? No, ahí está y es uno más, igual que tú. Oye, fue un error y nosotros por ese motivo es lo que hemos actuado. Pues nada, yo simplemente quería decir eso, que no es nada. Ah, también decir, cuando Toño fue a, porque quiero dejar constancia porque es una realidad, Toño fue a hablar conmigo en esos programas de cuando le vamos nosotros a esto al juez único y él tuvo conocimiento. Oye, mira, que yo estoy no sé qué, que ahora mismo, y le dije, Toño, tú tienes que defenderte. Sí, sí, cuando fuiste a hablar con allá. ¿Con todas las palabras? No, cuando, sí, cuando fuiste a, cuando se elevó el juez único y tú tuviste conocimiento, fuiste a hablar con la federación, pues a enterarte que qué pasaba con esto y tal. Entonces, te dije, oye, mira, pues yo ahora mismo, coño, porque estaba en un momento, una situación tal, y yo te dije, digo, mira, Toño, búscate un abogado que te defienda y si por algún momento, por alguna circunstancia, no tienes dinero o es posible, ven que tú tienes derecho a defenderte y por eso no dejes tú defenderte y búscate un abogado que cubriría yo los gastos de ese abogado. Eso se lo dije a Toño, eso lo dije así, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa y él es un miembro más de esta federación, como copiloto, como licenciado, y tiene los mismos derechos y tenemos que apoyarlo, igual que apoyamos al director de carrera, que creo yo, sinceramente, hoy, después de haber oído todas las grabaciones que las tengo aquí, por si hicieron manifestaciones, creo que actuó correctamente. Creo que, Toño, creo yo, sinceramente, que en aquel momento y dado las circunstancias, yo hubiese actuado igual que él. No se tacha nada. Lo que no hubiese hecho yo creo que es reiterarme una y otra vez en eso, porque cada uno tiene una misión. El piloto debe pilotar, ningún directivo, ninguno de la federación le va diciendo que canta la curva dos curvas antes, esta la tienes que coger a fondo, aquí te abre, te cierra. Simplemente respetamos cada uno las cosas que tiene que hacer. Pues nada, yo he dicho eso y eso es lo que… el proceder de la federación. Toño, y sabes que ha terminado eso y una cosa no quita lo otro. Sí, para mí sigue siendo, ha sido un colaborador de la federación, en cuanto a la página, en cuanto a eso, pero, oye, yo en ese momento, y lo haría otra vez igual, tengo que actuar y defender a la gente que trabaja y que está conmigo en la federación. Pues eso es lo que yo, como miembro de la federación, representante de la federación, y como presidente, tengo que decir aquí. Ahora seguimos hablando, que me saltaste un paso, pero bueno, yo quiero que escucha en esto. Bueno, Dios hace posible conseguir cosas así. Felicitamos, enhorabuena, decir que, si todos son importantes en nuestro club, Toño, eres especial, sé que todos han contribuido por el cual, pero tú eres único, ojalá la tarde no tuviésemos muchos Toños, porque el automóvilismo estaría muchísimo más alto. Gracias por el esfuerzo, soy un orgullo para todos, y les deseo la mayor suerte, y que aquel proyecto que iniciaron esta temporada, que se unan con esta nueva imagen, que se unan y puedan contribuir para que lo puedan concluir. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Sigo pensando lo mismo, te lo diría mil veces, sigo pensando lo mismo, Toño. No he dicho nada contra Toño, he dicho solo contra una actuación. Sigo pensando lo mismo, deseándote lo mismo, y deseando, para mí, sois uno de los mejores equipos, el equipo de Vitito y tú, de las cosas cuidadas, de la imagen, de todos, sois un representante muy digno, y lo que quisiéramos que tuviese en la orilla de la rampa de salida de todos y cada una de las pruebas. Una cosa no quita la otra, Toño. Yo lo que quiero, Pedro, es que aquí faltan cosas. Faltan cosas que, bueno, no sé si te olvidaste de decirlas, o, Pedro, si no quieres decirlas. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y yo no voy a hacer ahora aquí tipo debate, ni pícate, Pedro, ni pícate, no. A usted le faltó decir, por ejemplo, cómo actuó el director de carrera en el momento que yo le pedí auxilio. Porque en ese momento, en esa curva, en esa curva, los ojos de la carrera eran Victorino. Era, perdón, eran Toño. Porque el señor Victorino, concesión, y no quiero estar nombrado a nadie, pero tengo que nombrarlo porque es el que estaba en el coche, porque este problema es un problema de Toño, no del Vicón ni de Victorino. En ese momento estaba Victorino dentro del coche sin salir. En ese momento Victorino, sin yo saber nada, podía tener los pies partidos. En ese momento, el director de carrera, no porque yo sea mejor que nadie, y esto lo quería decir yo luego, pero bueno, así va saliendo la conversación. No es que yo sea mejor que nadie, pero yo creo que si Toño, y lo vuelvo a decir, no soy mejor que el número 80, olvídense de eso. Si Toño le está diciendo, por favor, para la carrera, y el miembro de AERA le está diciendo, para la carrera, en ese momento el director de carrera no puede decir, arrímate para un lado y siéntate en una piedra. Y en ese momento, bueno, me callo, me callo. En ese momento el director de carrera me dice, siéntate en una piedra. O sea, yo quiero que también se diga el por qué Toño ha actuado, que yo luego seguiré diciendo todo para atrás. Yo empiezo de la casa hoy, la voy a empezar yo, del tejado hacia los cimientos. Bueno, Toño, no estás diciendo correctamente y tengo las pruebas aquí, ya que tienes tú eso, yo también las podemos sacar y oír. Cuando creo que el director, dices tú, según manifestaciones, que yo no lo oí nunca, te mandó, y está Pedro aquí, que lo vi por aquí, te mandó a sentar una piedra, fue cuando tú fuiste junto con otro, una vez arriba, ya había sacado el coche, cuando fuiste al centro de datos. Mira, vamos a ver una cosita. Los protocolos que se, cuando hay un accidente, se establecen unos protocolos de seguridad. De hecho, gracias a Dios y afortunadamente, llevamos muchas, 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 muchas carreras y nunca ha pasado nada. Tú tienes la obligatoriedad, tu obligación es, si tú crees que Víctor o alguien tiene un problema, es coger un cartel que se le entrega y hay un rifle y se le dice, ok, que está todo en verde, o una cruz roja para que se pare. Ni hiciste una cosa ni la otra, ni fuiste y le sacaste, entre comillas, que no sacaste, la bandera al jefe de ruta que estaba allí porque dice que no estaba actuando. Es decir, nadie estaba actuando bien, pero al director de carrera, tú no le dices que hay nadie que tenga un problema, porque tu obligación como piloto, como cantar las curvas, es decir, señor, caos, cruz roja, una cruz, ok, que está eso. Eso se le entrega a todos y cada uno de los pilotos y se le dice en el briefing que esa es su actuación, lo deben conocer tanto como el tramo. Toño no hizo ni una cosa ni la otra. El director de carrera tiene que la carrera transcurre, que hay gente que está jugando un campeonato y llegan a meta y pasan los coches. Tú dices, pasan y pasan y por poco me atropellan porque me puso delante de los coches. Tú no tienes que ponerte delante de los coches, esa no es tu misión. Tu misión, hay un señor bandera allí que tendrá que hacerlo, porque por eso es tu... La situación es otra, es avisar para decir si estás bien o estás mal. Toño no hizo eso, sino cogió, le sacó la bandera al señor, le sacó la emisora y puso a hacer todas estas cosas y el director de carrera está allí y ve que pasan los coches y que no hay problema. Yo no puedo parar la carrera cada vez que se sale un piloto si no está accidentado, perdón, si no hay una herida o si no hay una inseguridad manifiesta, la cual no se sabía. Entonces, si pasan los coches y no empeoran nada, es que se puede pasar. No quiero que me respondas, Pedro. No quiero que me respondas. No me lo preguntes. No, pero no quiero que me respondas. Lo quiero dejar porque entonces voy a ir dejando cosas por detrás. Subida a las caletas, año... Cuando fui a la reunión con Pedro, él me decía que pensara con la cabeza, no con el corazón. Yo le puse dos ejemplos y don Pedro aquí no me respondió, me agachó la cabeza. Subida a las caletas, año 96, 97. Estuve buscando vídeos, información y todo, pero no lo consigo. Por mala suerte, Adelto Concesión se sale, se sale. Detrás venía el señor Pedro Pérez Camacho, con el forcierra a ambos. Adelto Concesión se pone en medio de la carretera y el señor Pedro para. No me responde. Rally Senderos de la Palma. Hemos tenido la suerte de tener un rally impresionante, que acabo de felicitar a Pedro, porque ha sido un rally impresionante. Vamos a imaginarnos de que el señor campeón de España y un gran copiloto como es Miguel Fuster y Dani Cué se salen en un tramo cronometrado y Miguel Fuster le dice a dirección de carrera, para la carrera. El director de carrera le hubiera dicho al campeón de España, siéntate en una piedra. No me responde. Quiero poner una cosita. ¿Aquí, dinero ya está? Esta es la verdad. Porque yo voy con la verdad. Bueno, pues hemos analizado con las clasificaciones que ocurrió la quita y choca tradición a la palma. Y esta mañana, hablaba con mi amigo Antonio Pérez, que bueno, tristemente, cumplieron una salida de quita, con la ruptura de la llanta, un golpito, y a partir de ahí, hubo un sufrimiento muy grande en el torno de su equipo. El micrófono está abierto. Yo le repito que tenemos también, para que quiera compartir, quiera hablar de este incidente que ocurrió en la quinta y choca tradición a la izquierda de la palma. El nuevo 234-49-32, ¿vale? Los micrófonos están abiertos. Dale un poco para adelante, porque el hecho no... Aquí mando yo a Pedro. El señor Pedro tiene fris. Aquí mando yo hoy. No, que están dando noticias de eso. Están hablando de eso. Sobre todo a Victorino y a Toño Pérez, porque, bueno, esta temporada no se les va a borrarla automáticamente, ¿no? Y a la izquierda, con toda la discusión que había al principio y temporada, consiguieron el presupuesto para irse a la Isla Canaria, y a partir de ahí, una detrás de la otra. Toño Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigo. Bueno, antes que nada, mucho ánimo, un abrazo muy fuerte de todos los oyentes que están aquí, ¿vale? Vale, muchísimas gracias y, de todo, darme la gracias a ambos y a algunas personas que se han puesto en contacto con nosotros. Oye, con mucha ilusión se salía y ya sé que coincidió con Victorino. Incluso, bueno, el pasado viernes está muy ilusionado, pichones nuevos, cuentan la punta del coche, querían cumplir con los patrocinadores. Se toma la partida, se da una salida que salió un poquito recasada. Cosas que a veces uno no entiende, porque si te exigen que las verificaciones sean a la hora de entrada, y si no, por más o menos de 50 euros, no tiene que ver las reuniones ayer, pero bueno, eso es de alguna parte. Pero a partir de ahí, en la jornada de sábado, sufre una rotura en la yelta, y a partir de ahí se da algo que va a estar de serio, ¿no? Sí, mira, ya, esto ha sido un cúmulo, como tú decías, y creo que la temporada, como tú decías, y repito, de pronto, para él, la vida de la junta, que era el cúmulo de su casa, como para mí hoy en día, nos estaba diciendo hace tiempo que es una salida y que es una salida, y nosotros, por lo tanto, estamos bien en la mitad de las clases de nuestro tristado, porque llevan un mes corriendo, entonces está muy buena ferrera, y nosotros buscamos un mes, que están en equipo, y luchamos por hacer con el tiempo. Empezamos la mañana muy bien, pero para un poco el tramo, que ha dado lugar un tiempo antes del tramo, que es una segunda pasada del tramo de 16.03. Y bueno, antes de llegar a la famosa curva, de decirle a Victorino Escalino, vamos mejor, Pero una de las paellas fue en aquí, no sé qué parte estaba juntada a la zona. Una de las más suertes es que cogimos un 3º resuelto y más que se la continuó otra vez hacia arriba y después de ese décimo de segundo recorrimos 32 metros. Especialmente aquí de línea recta, pero oscuro, también. Nos quedamos bastante tocados, pasamos unos segundos, pero aquí es una cosa muy difícil, porque, perdón, digamos, un poco los 3º resuelto que hemos terminado. Vale, entonces, para mí, por lo menos, un chuca, porque había tenido miedo de rango muy fuerte. ¡Gracias!